Tres hombres, tres hombres, fueron asesinados de manera violenta en el sur de Guayaquil. Los ataques a bala responderían a rencillas, a relajillos entre bandas d'arco. 8 con 26. Pasadas las 18 horas de este lunes, dos sujetos llegaron en una motocicleta a la cooperativa Mariuxi Febrez Cordero, en el Guasmo Sur, donde ingresaron a una casa en la que don Luis Cristóbal Valdés Santillán estaba libando en compañía de varios amigos. De inmediato, uno de los visitantes sacó un arma de fuego y le propinó al menos cuatro disparos a este hombre de 35 años, quien registraba tres detenciones por tráfico de drogas. En la escena del suceso, agentes de criminalística encontraron seis indicios balísticos y otras evidencias que permitirán identificar a los responsables que huyeron en la motocicleta que habían llegado. La Dinased investiga este suceso para establecer las causas que lo motivaron, puesto que la víctima habría conocido a sus verdugos, quienes primero se asomaron a la ventana de la casa y preguntaron por él, pues aparentemente eran amigos, por lo que les abrieron la puerta para que ingresen. Sin embargo, no se imaginaban que llegaron para terminar con su vida. Mientras tanto, cerca de las 20 horas, en la cooperativa Nuevo Rumbo, sector de la Isla Trinitaria Sur, dos sujetos armados llegaron también en una motocicleta y balearon a un grupo de personas que libaban y conversaban en una esquina. Como consecuencia de los disparos, en el sitio falleció Mauricio Javier Loaiza Orobio, de 25 años, quien registraba antecedentes penales por tenencia ilegal de armas de fuego. En tanto que su amigo, Jackson Francisco Medina Nazareno, también de 25 años, fue llevado mal herido al hospital del Guasmo, donde confirmaron su deceso. En la escena del suceso, agentes de criminalística encontraron cuatro indicios balísticos y otras evidencias que permitirán identificar a los gatilleros que se movilizaban en una motocicleta color rojo con negro. Los dos ataques a bala responderían a retaliaciones entre bandas narco-delictivas que operan en el sur de la ciudad, donde se disputan el territorio para la venta de droga y para otros delitos. Leonardo Flores, TC Televisión.